Hola chicos, acá les traigo otro video y vamos a estar continuando la aventura en Sonic Generations. Bueno, en la episodio anterior hicimos estos 3 niveles, que estaban basados en Sonic Adventure 1 y 2 y también en Sonic Heroes. Y nuestro objetivo en este capítulo sería conseguir unas llaves de jefe para enfrentarnos al segundo boss del juego. Acá está, necesitamos 3 llaves de jefe, que se consiguen completando desafíos. Así que bueno, en este capítulo vamos a estar encargándonos de eso, vamos a conseguir las llaves y vamos a enfrentarnos al jefe. A ver, miren, por acá estoy viendo una llave, ahora vamos a hacer este desafío con Sonic Moderno. Talabra como puedas, avanza golpeando las cajas mientras desciendes a la meta antes del tiempo límite. No sé cómo funcionará esto. A ver, acá estamos bajando ya. Buenísimo. Esta secuencia es tremenda. Ah, miren, así, ok, ok. Bien. Cuidado, ya me hice mucho daño. Tenemos que ir rompiendo las cajas, está bueno. Me gustan estos desafíos, honestamente están bastante divertidos. Cuidado, casi me pego con una bomba. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, no me pienso encargar de rings y nada de eso. Ahí tenemos más tiempo, miren, qué bueno. A ver, lo voy a intentar agarrar. Uy, no. Me parece que no se va a poder. Perdí tiempo intentando agarrarlo y ni siquiera lo conseguí. Tenemos un minuto para conseguir el rango S ahora mismo. Ah, acá está. Era sorprendentemente fácil. Lo conseguí, no lo quiero volver a intentar. Sí, bueno, era eso nada más. Era demasiado sencillo realmente. A ver si puedo conseguir la nota, ahí está. Deslocamos una canción. Y conseguimos la primera llave de jefe. Vamos a hacer ahora algún desafío con Sonic clásico. Acá en Cityscape hay otra. Vamos a hacer este desafío, a ver qué es. Demuestra tu destreza con el monopatín y llega a la meta a tiempo. Muy bien. Un minuto diez, así que esto va a ser por ahí complicado. Va a ser todo el nivel a la sección del monopatín, parece. Cuidado, bueno, ya se me fue. Acá tenemos otro, buenísimo. Hacemos este truco. Bueno, salió espectacular. Cuidado, ya lo perdí de vuelta. Acá lo recuperamos. Otro truco más tenemos para hacer acá. Bueno, se ve que no. Ah, y lo perdí otra vez. Bueno, igual está lleno de monopatín en el nivel. Cuidado, bastante tosco se siente este desafío. No me está gustando nada. Acá encima del techo bajamos. Ya se nos está por terminar el tiempo, así que no vamos a llegar al rango S, chicos. No, no, no vamos a llegar. Igual lo hice bastante mal todo el desafío. Bueno, esto ya es bastante automático. Tenemos un minuto más para conseguir rango A, así que deberíamos hacerlo sin problemas. Acá habrá que saltar. Ahí va. Y listo. Bueno, estuvimos 13 segundos lejos. Tampoco estuvimos tan mal. Vamos a hacer sonar la campana. A ver si me puedo llevar eso. Vamos. Ahí está. Un boceta nos dieron. Y tenemos la segunda llave por ahí. Acá está. Vamos a hacer otro reto con Sonic Moderno, porque me gustó más el de Sonic Moderno, honestamente. Acá tenemos dos. Vamos a hacer este, ¿por qué no? ¿Qué dice? Mar, arena y surf. Elige distintos caminos y encuentre la meta antes de que se acabe el tiempo. Uh, esto por ahí no va a estar bueno. Va a ser de adivinar el camino correcto. Tenemos un minuto nada más. Vamos ahí muy bien. Tengo que adivinar el camino. Vamos a venir por acá. A ver, voy a ir por el medio. ¿Y qué más? A ver, voy a intentar tirarme. No, chicos. Lo hice muy mal. Ahí está. Esta vez salió. Vamos a ir por acá. No sé si estoy haciéndolo bien. Acá que hay que ir por arriba. No, Dios. Me cuesta muchísimo este timing. A ver, ahí. Y ahí. Bien. No me queda muy claro. Visualmente es un poco confusa la representación. Acá, bueno, tenemos muchos pinchos. Ya quedan 15 segundos. No lo voy a conseguir. No, chicos. Ay, no. Si no me sale en este intento capaz que me cambie el desafío porque no me está gustando nada. A ver, ¿será por acá? Ah, mire, estamos manejando un auto. Qué bueno. Buenísimo. Ok, bueno. Esta es la mejor parte del desafío. Cuidado con el fuego. No tengo rings, así que si me hago daño, muero. Cuidado, no. Voy a darle una oportunidad más. Bueno, ahí saltamos un poco las bombas. No sé si es lo ideal. Cuidado, no. Ya me quedo otra vez sin rings. A ver, bueno, prefiero ir lento pero con tal de pasarme el desafío. A ver, ahí vamos con todo. Vamos, vamos, vamos. Bien, lo pasamos. Bueno, y rango ese. Salió sorprendentemente bien eso. A ver, vamos a activar la campana a ver si puedo conseguir esto. Bueno, fue súper fácil. Y acá está la llave. Así que ya tenemos las tres llaves. Podemos ir al jefe. A ver, acá está. El último jefe lo hicimos con Sonic clásico. Así que capaz que este es con Sonic moderno. Yo creo que es una posibilidad. La puerta de un jefe está abierta. Pasa por ella por enfrentarte a un jefe. Vamos a ver qué tal. Uh, es caos. Tremendo, perfect caos. No acordaba de esto. Muy bien, bueno, así que va a ser con Sonic moderno la pelea. Como en Sonic Adventure. Excelente. Bueno, acá tengo que hacer esto. Interesante. Empieza como un nivel normal. Es curioso. Es distinta a la pelea anterior. Que era como en un lugar cerrado. Cuidado con el agua. Igual no me hizo nada. Más trucos para hacer acá. Listo. Bueno, acá llegamos como... Uy. Chicos, me maté. No me di cuenta que no se podía pisar ahí. Ahora vamos a usar el turbo. No sé si está funcionando lo que estoy haciendo. Parece que sí. Creo que le hicimos daño. Así que parece que hay que hacer eso. Hay que completar como pequeñas fases. Y a partir de eso yo puedo hacerle daño. Está bueno. Vamos acá. Excelente. Tenemos otra vez para hacer trucos. Me gusta la ambientación. Está muy buena. Y tenemos checkpoint en el boss. Qué curioso. Así que va a ser larga la pelea. Acá tenemos un poquito más de plataformeo. Pasamos por acá por el anillo. Miren. Ahí está. Otra vez tenemos para hacerle daño. Ahí va. Ahí usamos el homing attack muy bien. Y vamos a seguir. Podemos correr sobre el agua. Esto siempre está bueno. Hacemos trucos. Y seguimos corriendo sobre el agua. Muy bien. Acá tenemos que tener un poco de cuidado parece. Si nos caemos nos morimos. Así que andar con cuidado. Vamos con turbo. Otra vez le vamos a hacer daño. A ver qué tengo que hacer ahora. Nada. Parece que simplemente el turbo. Ahí va. Lo vencimos. Parecería que sí. Oh no, 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 no. Se pone más interesante ahora. Bueno. Se viene zona de plataformeo más complicado. A ver. Ok. Tenemos que ir por acá. Esto es donde me lleva. Vamos a seguir así. A ver. Está bueno. Tenemos que ir encontrando el camino. A ver miren. Nos subimos a esto. Y. Uy. Cuidado. Cuidado. Pensé que me caía. A ver. Acá podemos ir por arriba. Sí. A ver. Tenemos para. Ay. No, no, no. Me caigo. Ah. Chicos. Perdimos. ¿De dónde empezamos? Empezamos de acá. Bueno. Tampoco perdí tanto progreso. Bueno. Ahora sí. Volvemos acá. Vamos a intentar hacerlo un poco mejor. Acá me puedo subir. Listo. Cuidado que lanza ese ataque. Igual. Ni siquiera me pasó cerca. Cuidado. Me caigo. Pero no pasa nada. Otra vez pasamos por estos anillos. Humming attack. Otra vez. Y. Le hacemos daño. Bien. Ah. Lo vencimos creo. Sí, sí. Miren. Parece que sí. 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 Ahí está. Nos pasamos del nivel chicos. Con rango. Rango B. Ok. Es la primera vez que conseguimos un rango B. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a seguir. Has devuelto la vida aparte de este mundo. Bueno. Le cuesta cargar. Pero es verdad. Lo has hecho muy bien Sonic. Querrás decir. Lo habéis hecho genial Sonic. Exacto. No me acostumbraré a esto. Sí. La verdad que es difícil acostumbrar. Uy. Otra vez aparece este. Creo que al monstruo no le ha gustado a esa Emerald. Nos han sido muy útiles en el pasado. Tenemos un par de ellas. Pero. Necesitamos esa Emerald. Así que necesitamos las siete Caos Emeralds. Chicos. Tenéis un duro trabajo por hacer. Las aventuras me gustan difíciles. Bien. Bien. ¿Enfrentarlo? No sé de dónde estamos ni me importa. Aquí acabaré contigo Sonic. A ver. Fase principal. Vamos a enfrentar a Shadow. Muy bien. ¿Cómo será la pelea? ¿De qué se tratará? Bueno. Bueno. Ahí recrean la icónica escena. Genial. Bueno. Va a ser como una especie de carrera parece. Ah. Pero le puedo atacar. Miren. Ahí. Eso. Uy. Cuidado que me atacó. Y me perdí toda la velocidad. Parece que tengo que atrapar esa esfera. Capaz que Caos me lo dijo. Pero la verdad es que no lo estaba escuchando porque estaba hablando. No. No. Bueno chicos. Ya me mató. Ahí está. Hasta ahora vamos con el boost. Estamos muy bien. Lo adelantamos incluso. La idea yo creo sería ir agarrando rings. Cuidado en las piedras. Muy bien. Vamos. Vamos. Que lo alcanzamos. Ahí está. Ahí lo tengo. Ok. Vamos a necesitar dos. Entiendo. Entiendo. Ahí está. Tenemos un poquito más de turbo ahora que hicimos los trucos. Así que adelantamos una vez más a Shadow. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Ya estamos llegando. Espero que Shadow esté atrás. Está ahí. Ahí lo chocamos. Ay. Qué lástima. Teníamos que haber ido por arriba. Bueno. Lo agarramos. A ver qué pasa. Potenciamiento de Sonic. Tengo que golpear a Shadow con los meteoritos. Y usar el turbo para frenarlo creo. Hay que hacerle un home y que ataca a los meteoritos. Entiendo. Está bien. Está bien. Ahí va. Excelente. Excelente. Lo estamos haciendo bien creo. Ay. Me salte uno. Qué lástima. A ver. Ese. Listo. Le dimos. Ya casi está. Ya casi está noqueado. Dice. Kado. Bueno. Creo que ya no hay más. Capaz que igual le tengo que dar con todos los meteoritos. Tenemos que hacer seguramente lo mismo una vez más. Creo que lo agarró ya. Uy. Chicos. Sí. Sí. Miren. Ah. Qué lástima. Adelantón en el último momento. No sé si llegará Yadu primero. Yo creo que lo tenemos. Vamos chicos. Bien. 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 El que agarra la próxima tiene la posibilidad de usar los meteoritos. Ay. Me voy a quedar sin turbo. Uf. Ay. Lo agarró Yadu. Qué lástima. Vamos chicos. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. No. Yadu se lo llevó. No. Ok. Tengo que esquivar los ataques de Yadu ahora. Cuidado. Bien. Lo esquivé. Ah. Bueno. Era muy sencillo. Creo que esta vez no está chicos. Al fin. Ah. Potenciamiento de Sonic. Ahí está. Tenemos que golpear a Yadu con los meteoritos. No sé si tendrá la misma vida de hoy o se regenerará. Vamos a no usar el coming attack. Vamos a ir simplemente así. Así creo que le vamos a dar todos los golpes. Bien. Estamos reventando. Ahí está. Miren. Ah. Ya lo puedo atacar. A ver. Vamos. Vamos. Bien. Bien. Ahí está. Listo. No le queda más rings. Derrotamos a Yadu me parece. Sí chicos. Ahí está. Buenísimo. Ahí está. ¿Qué rango obtuvimos? Uf. Rango B otra vez. Por un minuto no pasamos. Sí, sí. Es que la verdad que lo hice bastante lento. Me costó bastante. Pero bueno. Bueno. No hay cinemática. No hay nada. Ahí está. Nos dan esta esmeralda. Pero bueno. Ahora sí creo que ya vamos a ir despediendo el capítulo. Si tienen ganas de que sigamos con Sonic Generations. Recuerden dejar un like y suscribirse. Y nada. Ya nos estaremos viendo mañana con el siguiente video. Hasta la próxima.